Hola, bienvenidos a otro episodio de This is my Architecture. Soy José y hoy estoy con Lucas de Smadex. ¿Qué tal, Lucas? ¿Qué tal, José? Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. ¿Qué es esto de Smadex? ¿Qué hacéis allí? Smadex es una compañía de marketing digital programático. Ayudamos a nuestros clientes, anunciantes, a crecer sus negocios digitales con publicidad online. Básicamente, lo que nos gusta decir es que mostramos el anuncio correcto a la persona correcta en el momento correcto. ¿Y esto de publicidad programática? ¿Qué significa? Es muy interesante. Todo comienza con un user que visita un sitio web o puede ser también una aplicación. Da lo mismo. Cuando el user visita este sitio web, en el momento en que lo visita y antes de que el sitio esté disponible, o sea, en tiempo de carga, se dispara una subasta. Esta subasta tiene la intención de definir qué anuncio se le va a mostrar a este usuario en este sitio web particular. Nosotros recibimos esta petición de subasta y tenemos tan solo 100 milisegundos para responder a esta subasta. En esos 100 milisegundos tenemos que decidir si queremos participar o no de la subasta, si vamos a participar, qué anuncio mostrar, y por último, cuánto pujar, que no es un dato menor, porque nosotros queremos ganar la subasta pujando lo menor posible. Esto sucede un millón de veces por segundo. Una vez que ganamos la subasta y se muestra el anuncio, el usuario luego interactúa con ese anuncio. Puede hacer clic, puede bajar una app, puede completar un formulario. Todos esos eventos los traqueamos también en otra aplicación, que es otro layer distinto, que está asociado todo a la subasta original a través de un identificador único de subasta. Y veo que estáis utilizando Spot Instances para DC2, entiendo que para optimización de costes. Sí, es fundamental en esta industria la optimización de costes, porque con el volumen de request que manejamos y la latencia que tenemos que respetar, necesitamos estar en tres zonas geográficas distintas para estar lo más cerca del usuario posible, y tenemos en promedio 600 instancias corriendo en todo momento. Por lo tanto, el costo es fundamental. Muy bien. Cuéntame un poquito más, entonces. Lo interesante también es, más allá del desafío de la latencia y el volumen, es cómo almacenar todos estos requests. A dónde los guardamos para luego leerlos cuando hay que hacer la relación. Hace algunos años, cuando no teníamos un millón de requests por segundo, utilizábamos Redis. Entonces, cuando se genera la subasta, esta puja se guarda en un Redis con un ID, y luego se lee directamente desde el layer de tracking con ese mismo ID en formato key value. Como Redis funciona en memoria, la latencia es súper baja y todo va muy bien, o iba muy bien, hasta que empezamos a crecer. ¿Y qué hicisteis para mejorar esto? Cuando esto empezó a crecer, nos dimos cuenta que la única forma de abastecerlo era escalar linealmente ese Redis. Escalar linealmente también significa escalar costos, que es algo que no queremos. Entonces, hicimos un análisis de dispersión de el tiempo que pasa entre la subasta y el evento que queremos trackear. Nos dimos cuenta que el 90% de esos eventos suceden dentro de la primera hora de pasada la subasta. Entonces, lo que dijimos fue, ok, guardemos en Redis una hora de eventos, base de datos súper rápida y en memoria, y el resto, cuando llegue un evento que es más viejo que una hora, lo encolamos en una cola de SQS para que, con una lambda que está aquí en el medio, podamos ejecutar una query en Astina. Es decir, tenemos un layer hot de datos, súper veloz y más costoso, y un layer cold, mucho menos costoso, pero mucho más lento. Pero como el 90% está aquí, no es problema. Entonces, se encola una petición en SQS, eso dispara una query en Astina, que se conecta a un bucket que está por aquí. Este bucket contiene toda la misma información que este Redis, porque se va fluyeando cada un minuto desde el layer de bidding. Este bucket está particionado por minuto, entonces la query va súper bien porque sabemos a qué minuto ir en base al ID, y eso hace que reduzcamos los costos y que tengamos cobertura del 100% de los eventos, no importa cuánto tiempo pase una vez hecha la subasta. Y aquí otra lambda, ¿esta además de la que utilizas para Astina? ¿Para qué la estás utilizando? Esta lambda es súper importante porque esta información que viaja de la capa de subastas al bucket viaja en formato JSON. Como nosotros queremos reducir costos y Astina el pricing model es por data escaneada, es importante escanear la menor cantidad de data posible. Por lo tanto, lo que hacemos es, esta aparición de estos files dispara una lambda automáticamente que transforma estos files en formato parquet. Por lo tanto, la lectura a través de Astina es eficiente, escaneamos muy pocos datos y encontramos los eventos súper rápidos. Lucas, una plataforma, optimización de costes, baja latencia, ¿cómo puede mejorar? ¿Alguna mejora en corto, medio o largo plazo que veis? Tenemos dos ideas hoy que estamos trabajando. Una es evitar este paso intermedio de guardar los archivos en JSON y directamente guardarlos en un formato binario que podría ser parquet para evitar esta lambda y ahorrar aún más costes. Y la otra opción es, en vez de usar Astina, usar Street Select y directamente disparar la query desde SQS y con esta lambda con Street Select arriba del bucket. Muchas gracias, Lucas, por esta aplicación. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio de This is my architecture. amén. Thank you. Gracias por ver el video